Hubo elecciones en la Universidad de Buenos Aires, el título global dice el reformismo retuvo la mayoría de los centros estudiantes y hubo buenas elecciones para el kirchnerismo. Por ejemplo, la Cámpora festejó cuatro victorias. Cuando uno habla del reformismo habla de la agrupación que integran radicales, socialistas y peronistas, más algunos independientes, habitualmente más de centro izquierda, que mantuvieron casi todos los centros estudiantes en disputa. Pero más allá de esto y de lo bien que le fue en algunas facultades a sectores juveniles de la Cámpora, también le fue bien a los libertarios en las facultades. Por lo menos mejoraron las últimas elecciones y está en línea de teléfono Camilo Pérez Manrique, que es fundador de Somos Libres, la agrupación libertaria de la UBA, y nos interesaba conversar con él, sobre todo para ver cómo está viendo no solo lo de las facultades, sino también el país en general. ¿Cómo estás? Camilo Reynaldo 7K, se te saluda en radio con vos. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos. Bien. ¿Sos estudiante de Ingeniería? Sí. Bien. ¿Qué balance haces? En Ingeniería quedaron segundos, ¿no? Sí, en Ingeniería quedamos segundos. No es la primera vez que salimos segundos en esa facultad, lo que sí mejoramos bastante es la cantidad de votos y el porcentaje. Pasamos de 12 puntos a 19 puntos, lo cual es una victoria importante para nosotros. Claro, porque ustedes habían obtenido, por lo que me cuentan acá, 12,7% en el 2022, y ahora llegaron casi al 20%. Correcto, así es, sí. Bien. Y Ingenieros, uno imagina siempre gente más vinculada a ciencias económicas, más entusiasmados con las ideas de Javier Milei. Y no sé por qué, a lo mejor es un prejuicio, pero acá veo que por lo menos dos de cada diez de los que votaron en Ingeniería, de los ingenieros, adhieren a las ideas libertarias. ¿Es así? Mirá, no es tan lineal como la política nacional se llega a traducir en la política universitaria. Hay una diferencia abismal que tiene que ver con todo el trabajo gremial que se vive dentro de las universidades, con todos los temas administrativos que transcurren adentro. Realmente no hay paralelismo, yo creo que es algo que se maneja en otro formato, por lo tanto vos no podés traducir directamente este resultado como piensan los jóvenes hacia afuera. Lo que sí, evidentemente, hay un crecimiento de liberalismo dentro del público joven, y eso como resultado nos da a nosotros particularmente un grupo más grande, mayor movilización, un poco ideologizar la campaña universitaria y poder crecer. Pero es que nosotros, porque Emilei fue presidente, inmediatamente vamos a salir a ganar todos los centros de estudiantes de la UBA, porque no se conmesura así. No, está claro. ¿Tenés un acento que es colombiano, venezolano? ¿Importa eso, amigo? No, pero me llama la atención y te pregunto... Soy argentino yo, si querés te mando mi documento. Pero no te estoy haciendo un testeo de calidad, te escucho un acento y lo deben escuchar los oyentes, me llama la atención y te pregunto, a lo mejor porque sos familia de, o porque se te pegó, porque viviste afuera, puede ser por cualquier cosa y no cambia nada. En general lo que se preocupan con los inmigrantes son los libertarios. No, no creo, hemos tenido muchísimos ataques xenofóbicos en redes y no precisamente de libertarios. Bueno, acá seguro que no lo vas a tener, si me conoces no lo vas a tener. Bueno. Me llamó la atención simplemente. ¿No me vas a contestar? No, no, prefiero contestar. Si tenés alguna otra pregunta, mejor. No, te estoy preguntando eso, pero bueno, es un detalle nada más. No pensé que te podía molestar. Te pido disculpas. No tiene demasiada importancia, sino simplemente era porque te escuchaba el acento. No cambia absolutamente nada, por supuesto. ¿Coincidís con lo que está haciendo el presidente? Sí, totalmente. Creo que el camino está bien marcado, desde lo ideológico, como también los pasos que tiene que tomar para solucionar un problema que es bastante complejo. Así que coincidimos, bancamos y estamos haciendo lo que podemos para que les salga todo bien. Se dice, por lo menos, y en función de los resultados que hubo en las elecciones, que los jóvenes cumplieron un papel ahí muy importante, que hubo mucho voto joven en el triunfo de Milley. ¿Lo atribuís a qué, Camilo? Yo creo que los jóvenes estaban muy cansados de los procesos históricos que venían pasando en los últimos años, que claramente habían tenido unos resultados económicos pésimos. En los últimos años, parecía que no se sentía muy bien el futuro o por dónde podía haber una salida. Y el Javier Milley llegó a mostrar un camino con claridad. Muchos decían o creían que estábamos enfrente de un loquito que decía cosas sin sentido, y todos los jóvenes entendieron exactamente lo contrario. Vieron esperanza, fuerza, y un tipo que estaba dispuesto a todo, y los votaron justamente para cambiar esa realidad, para tener una macroeconomía sin trampas, con las reglas claras, donde se pueda proyectar a futuro, y creo que la salida tiene que ser justamente por ahí. Camilo, vos sabés que hablábamos hoy en el arranque del programa, sobre todo por el último cruce entre Milley y Cristina Kirchner. Hablábamos también de cómo los discursos y la gestualidad se ha ido, de alguna manera, degradando, ¿no? Hay insultos, gestos. En la discusión universitaria, ¿esto también es así? De pronto, cuando tienen un debate en una asamblea, ¿también hay este tipo de virulencia? ¿O en el ámbito universitario no es así? Yo creo que ha sido muchísimo más violento tradicionalmente, y te diría que incluso con el paso de los años ha disminuido. En los inicios, hace unos años, en la prepandemia, cuando nosotros tratábamos de ponernos en nuestras primeras listas, era mucho más violento que ahora. Ahora creo que incluso ha disminuido, y precisamente nosotros no éramos los violentos, ¿eh? Por ejemplo, vivimos escenarios todo el tiempo donde distintas fuerzas, relacionan a distintas fuerzas políticas también del ámbito nacional, nos insultan constantemente, nos rompen absolutamente todo. Hablo de afiches, volantes, mesas, todo lo que existe. Y nosotros simplemente estamos dispuestos a estar ahí, a seguir haciéndolo. No vamos a contestar a ese tipo de agresiones, y mucho más o menos vamos a despegar la violencia que sigue existiendo. Vos estás estudiando en una universidad pública, ¿no? ¿Qué opinas de esta discusión de recorte presupuestario que se ha hecho en el arranque de la gestión de mi ley, que generó también una respuesta muy grande en las calles de estudiantes y de gente vinculada a la universidad, y también de la población en general? Sí, no, lo que dijimos en ese momento y lo seguimos sosteniendo. O sea, no podés pensar que el día uno le llegue absolutamente todo el presupuesto anual a la universidad cuando seguimos teniendo los niveles de inflación que se han tenido en los últimos años. Por más que la inflación baje, son cifras que se van acordando del camino, que se tienen que ir viendo, para lo cual es necesario que el presupuesto universitario esté bien transparentado y se entienda en qué se esté gastando. Pero me pareció que en su momento se trató de usar políticamente en contra del gobierno nacional. No creo que le haya terminado beneficiando a nadie realmente, ni tampoco perjudicando al gobierno. Las universidades obtuvieron el presupuesto, están teniendo el presupuesto que ha querido, por lo menos la Universidad de Buenos Aires. Y creo que hay que seguir laburando a futuro para que tanto el presupuesto de la universidad sea más transparente como para que también en función de las reales necesidades que tienen las universidades nacionales se pueda ir viendo cómo invertir mejor el dinero del Estado que le pertenece a todos los argentinos, a todos los contribuyentes y que realmente debe ser una inversión a futuro para los jóvenes universitarios. Camilo, ¿cómo te va? Buenos días. Federico Sánchez, te saluda. Buen día. Primero, bueno, todavía está la cuestión vinculada a la alarma universitaria. De hecho, salió un comunicado la semana pasada vinculado a que no tienen todavía los fondos necesarios. Pero te quería consultar más que nada vos si estás estudiando en condiciones, por decirlo, normales. Digo, si el normal funcionamiento de la facultad se está dando o viste que se resintió este año. Mirá, lo único que se ha resentido es por la cantidad de paros que han hecho todos los sindicatos docentes y no docentes. Evidentemente, los chicos han tenido que cursar virtualmente muchas veces o muchas veces perder cursadas por la cantidad de paros que incluso superan al último año o al del gobierno de Mauricio Macri o en el 2018. O sea, claramente el tema por los fondos ha sido constante durante mucho tiempo, pero el número de protestas y paros son netamente políticos en condición del gobierno que esté de turno. O sea, para vos es una cuestión vinculada a este gobierno, no por la decisión del gobierno de sacarle el presupuesto o de no darle el presupuesto correspondiente, digamos. No, esa decisión no existe. Claramente están los números y se puede evidenciar. Y el tema político de hacer la cantidad de paros que hacen por facultad en todo este año corresponde a una necesidad netamente política de tratar de golpear a un gobierno. ¿Vos crees que gana bien un docente universitario, Camilo? Depende de la cantidad de horas que haga. Evidentemente no gana lo mismo que ganaría un ingeniero residuo laburante de una empresa privada, pero cada cargo tiene un número de horas correspondientes, las cuales de acuerdo a la cantidad de horas que vos hagas vas a tener un salario, ¿no? Eso es evidente. Capaz los ayudantes tienen salarios muy bajos, pero los profesores titulares los tengan. Es una cuestión de análisis y bastante subjetivo. Pero digo, no, claro que es subjetivo, pero digo, para vos entonces los docentes ganan bien, los docentes universitarios están bien pagados, no deberían parar. Sí, para mí los salarios se tienen que ir actualizando con respecto a cómo viene la evolución del tema económico. Yo creo que con estabilidad macroeconómica va a ser mucho más fácil establecer cuánto se puede pagar, cuánto no se puede pagar, cuánto corresponde, cuánto no. Pero es una cuestión que durante los últimos meses y durante el último año por lo menos fue bastante volátil, ¿no? Yo aspiro que en el futuro directamente se pueda ver el tema de los salarios anualmente, sin discusiones parisarias ni nada por el estilo, donde todo el mundo gane bien, tenga mejores salarios y se pueda mejorar absolutamente todo. Lo demás, la evaluación es bastante subjetiva. Sí, por eso está bueno que sea paritaria, porque sí se discute entre los docentes y las autoridades. Pero bueno, ahí seguro que no nos vamos a poner de acuerdo. Camilo... No, existe porque existe la inflación y porque hay una deformidad enorme. Y bueno, claro. Pero si existiera una estabilidad macroeconómica no existiría. Bueno, cuando haya estabilidad macroeconómica, genial, pero mientras tanto los docentes tienen que comer además de dar clase. Sí, por supuesto y por eso sigue existiendo. Camilo, ¿querés decir algo más? No, no, no sé. Bueno, agradecerle a todos los chicos de la UBA que confiaron en las listas de Somos Libres en absolutamente todas las facultades que nos presentamos. Salimos, no bajamos del podio, salimos segundos o terceros, mejorando muchísimo el nivel de votos que habíamos obtenido en 2022. Así que estamos muy felices y seguimos creciendo y esperamos que en el 2026 volvamos a tener las mejores noticias. Bien, te mando un abrazo y no debería ser un problema decir de dónde sos porque justamente Argentina tiene esa calidad institucional tan interesante que todos pueden estudiar en la Argentina. Sí, está bien, yo no tengo problema, pero ante la insistencia de tantos, no me parece que sea un tema, la verdad, preponderante justamente para este debate. No, no lo es. Para ustedes será importante, para mí no es nada importante. No, a mí me llama la atención, alguien me habla con un acento y le pregunto por curiosidad, se lo preguntaría a un diputado, se lo preguntaría a un periodista, cualquiera. Se lo va a tomar bien. ¿Cómo? Sí, quizás, no sé si todo el mundo se lo va a tomar bien o si sea algo muy... Bueno, pero debería tomarlo bien porque todos pueden estudiar en Argentina y es una de las cosas interesantes y distintivas que tiene este país, así que debería tomárselo bien. Te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias, eh. Camilo Pérez Manrique, fundador de Somos Libres, una agrupación que ha tenido un gran crecimiento en la UBA. Sí, con respecto a los sueldos docentes, justamente la cuenta exacta de la UBA, la facultad a la que va Camilo, publicó que un docente con cargo de ayudante de primera con dedicación exclusiva, con la carrera terminada, realizando un doctorado, cobra 550 mil pesos por mes. ¿Qué te quedó, Doc? ¿Algo por ahí, no? No, que está bien que no te quiera contestar el acento que tiene. Tiene todo el derecho de decirte que no te contesta. Sí, tiene todo el derecho de decirte que no te contesta. Por supuesto, por supuesto. Podría contestarlo también. ¿Qué se hace? ¿Cuál hace lo que quiere? ¿Por qué? No entiendo. Y porque por ahí él piensa, puede tener un problema neurológico, puede tener un problema de salud, yo lo tomo por ese lado. Puede ser, mirá, yo soy peruano y estuve acá y le está esperando que vos le conté. ¿Y qué le diría yo? Nada. ¿Qué le puedo decir? Porque por ahí él piensa que vos le vas a decir que papaliza activar acá. No, evidentemente está en guardia, como en guardia, no hay problema, al contrario. No, me gusta discutir, me parece que te lo pregunto, no, 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 de... No, pero está bien la charla, está buena la charla. Está bien, yo te pregunto por qué, porque la verdad no entiendo, a mí si me escuchan un acento y me preguntan de dónde soy, y la verdad que... Yo creo que él piensa que vos le vas a decir, ah, vos sos peruano y estás estudiando acá en la facultad pública y no pagás nada. Yo creo que... Nadie va a decir eso. Nosotros al menos nunca vamos a decir eso. Los que quieren arancelar son los libertarios, por cierto, a los extranjeros. Claro, por eso... Bueno, pero me permitiría hacerle esa pregunta. No le puedo dejar pasar yo, no preguntarle, porque si... Eso me permitiría hacerle la pregunta, entonces, a partir de eso le diría, vos estás de acuerdo que... A lo mejor me diría que sí. Mirá que podría ser interesante que él pueda decir que sí, estoy de acuerdo que arancelen a los que venimos de afuera. O a lo mejor no, es hijo de diplomáticos, qué sé yo. También podría ser eso y no pasa nada. Pero me imagino que a lo mejor el pobre no lo dijo... Lamento por él, no lo dijo porque tendrá miedo que eso le genere algún problema, no lo sé. No, era bastante sólido. O a lo mejor lo han agredido alguna vez por eso y no lo quiere decir. Claro, puede ser también. También puede ser eso. Igual el derecho a no responder, ¿no? Por supuesto. Uno siempre tiene también el derecho a preguntar todo lo que quiera siempre. Y él puede, claro. Él tenía su postura en su idea y lo apuntaba perfecto. Por supuesto. Y además el tema, en este caso, de su nacionalidad no era relevante para la nota. Eso es cierto. Por eso yo le pregunto y él me dice no quiero contestar y todo bien. Y se sigue charlando. Y tuvo juicio. Y le sigo haciendo preguntas. Nos parecía interesante porque realmente 19,5% de los votos en ingeniería, 6,84% en la FADU. Arquitectura, diseño y urbanismo. Ah, mirá. Ahí ganó el kirchnerismo después de 12.000 millones de años. De muchos años, ¿no? Y en derecho también ganó. La Cámpora metió cuatro mujeres en la presidencia. Cuatro elecciones metió, sí. Medicina, 6,74%. El tercer lugar, económica, 6,25%. Ganó la mayoría de las elecciones, las ganó la agrupación reformista que tiene radicales, socialistas y peronistas e independientes. En general, hace rato que viene teniendo la supremacía en la facultad. Bueno, 11.34, ya volvemos para marcar el día.